Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. La doctora Isabel Cassetti nos va a hablar acerca de las cuatro décadas de la pandemia por VIH, cómo estamos en la actualidad. La doctora Isabel Cassetti es médica especialista en medicina interna y en infectología, es directora médica de Helios Salud, coordinadora médica de los centros del doctor Estambulian, jefa de servicio de infectología del sanatorio La Trinidad de San Isidro e integrante del comité asesor del programa nacional VIHC del Ministerio de Salud. Y como panelistas la van a acompañar el doctor Jorge Contarelli, que es profesor de infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y coordinador del servicio de infectología del Hospital Español de La Plata. El doctor Ramírez Borga, médico infectólogo del Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata, docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y secretario de Salud de la Ciudad de Berizzo. Y la doctora Silvina Mondini, que también es médica infectóloga, ex residente del Hospital San Martín de la Plata, jefa de servicio de infectología del Hospital Municipal Héctor Cura de la Ciudad de Olavarría, presidente del Comité de Control de Infecciones de la misma ciudad y del Sanatorio Semeda. Y está a cargo del programa ETBC y Enfermedades de Transmisión Sexual del Complejo Carcelario de Sierra Chica. Y también es docente de la UNICEN en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Así que, bienvenidos a todos los panelistas y muchas gracias por estar en esta hora también acompañándonos. Vamos a escuchar a Isabel. Bienvenida, Isabel. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Soledad, por la invitación. Gracias a Silvina, a la doctora Silvia González Ayala, a Florencia Campo, la introducción. Y la verdad que es un gusto encontrarme con amigos. Ahí vi en la charla anterior a Jorge Contarelli, digo, Maurici, en fin, Lautaro, Santiago, Analia, todos muy queridos. Vamos. Soledad, decime si se ve la presentación, si no la pongo. Sí, sí, vos compartí pantalla. Esperate, a ver. Como probamos, sí. Espera, un segundito que estaba antes, pero creo que toqué arriba. Ahí vamos. Aún no la estamos viendo, pero esperamos, tarda unos segundos. Ahí va, ahí puse compartir. ¿Puede ser? Aún no. Bueno, a ver, espérate que salgo y hago de nuevo. Vamos a ir ahí. Ahí va. Ahí vi. Perfecto. Ahí está. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, bárbaro, entonces. Bueno, me invitaron a hablar de las cuatro décadas de la pandemia y cómo estamos ahora. Y me gustaría repasar con ustedes que este es un auditorio muy experto, algunos conceptos que ustedes ya conocen. Bien, entonces vamos a distribuir la agenda en algunos aspectos epidemiológicos, clínicos, luego el tratamiento antirretroviral y algunas palabras de prevención. Les traje esta imagen que la presentó Anthony Fauci la semana pasada en el CROI y entonces él hizo así como una similitud entre similitudes y diferencias entre HIV y COVID. Y entonces presentaba estos datos que son de HIV en el mundo y en el 2019 teníamos 38 millones de personas que viven con HIV. Había 1.7 millones de nuevas infecciones y esas muertes que ustedes ven ahí. Pero desde que empezó la pandemia de HIV hubo 75 millones de personas infectadas y 32 millones de muertes. 32 millones de muertes que cuando uno realmente lo compara con lo que es las muertes y los casos producidos por COVID, ampliamente COVID lo supera como un hecho realmente muy trascendental en la historia nuestra, únicamente superado por lo que fue la gripe española. Cuando nosotros analizamos un poco la historia de la HIV, ya metiéndonos específicamente en ella, vamos a ver que hubo tres etapas. La primera etapa que fueron los años oscuros, los años realmente donde la mortalidad era casi 100% y no teníamos prácticamente tratamiento ninguno hasta que aparece la ZT en el año 87. Luego vino esta época que señaló la introducción de las tres drogas con los inhibidores de proteasa y entonces la situación fue cambiando hasta llegar ahora, hoy, a tener nuestros pacientes con una sobrevida que es similar a las personas sin HIV y una excelente calidad de vida en función de la evolución del tratamiento antirretroviral. Todos se acordarán esta época, esta época con estas figuras que si hoy vivieran recibirían los tratamientos que hoy tenemos y seguramente su vida iba a ser mucho mejor. Entonces, repasando esta parte decíamos, 38 millones de personas en el mundo viven con HIV, saben que 52.2% son mujeres y que Latinoamérica está globalmente en el tercer lugar, después del África y el Asia, en general hombres y mujeres, y no nos movemos de ahí. 1.7 millones de nuevas infecciones que tampoco bajaron y cada semana alrededor de 5.500 mujeres en el mundo entre 15 y 24 años contraen el virus y las mujeres y niñas representaron aproximadamente en el 2019 48% del total de las nuevas infecciones. Esto lo señaló porque hoy es un momento histórico que nos toca vivir distintas generaciones de mujeres, desde niñas hasta mujeres adultas y abuelas. Otro dato que da ONU-SIDA es estos 1.7 millones que yo les contaba, es tres veces más de los que se esperaba para el 2020. Y como ustedes saben, el impacto de COVID fue realmente muy importante y creo que en este año vamos a ver posiblemente consecuencias del mismo, pero algunos modelos recientes indican que una interrupción completa de seis meses en el tratamiento antirretroviral podría provocar más de 500.000 muertes adicionales asociadas al HIV. El 90-90-90, acá ven el global ahí abajo y acá arriba están las cifras en Latinoamérica, ONU-SIDA ya aceptó el año pasado que no llegábamos al 90-90-90 y entonces ahora se establece como algo de transición para el 2030, que esperemos poner fin a la pandemia, para el 2025, si es 95-95-95, es decir, de ese 90-90 subir al 95% del testeo, del tratamiento, de la supresión virológica, pero además que el 95% de nuestros servicios de salud sexual y reproductiva estén integrados al servicio de VIH y que mejore la transmisión vertical en todo el mundo. Eso es datos en el mundo. En Latinoamérica quiero compartir con ustedes estos datos que son del taller latinoamericano, muchos de nosotros estamos participando en él y entonces tenemos ya en los distintos países casi 120.000 pacientes que están en seguimiento y esto es para señalar año tras año los nuevos ingresos. Estos son datos del 2013 al 2017 que señalan claramente el aumento de la epidemia en la región en hombres que tienen sexo con hombres y jóvenes. En las mujeres este fenómenos. En las mujeres este fenómeno no se da, fíjense lo que ven acá, sin embargo las mujeres están estables, no suben pero tampoco bajan, representando el 32% de toda la población en estos años. Un problema que tenemos en la región es el diagnóstico tardío, 36% como ven ahí y en general, fíjense acá lo que ocurre de este diagnóstico tardío, menos de 200 CD4 a través del tiempo no ha bajado mucho y lo que antes pensábamos que la mujer llegaba antes, bueno no es así, de acuerdo a estos datos, el hombre es un poco más, tiene un poco más de diagnóstico tardío pero ahí la mujer le sigue inmediatamente, accede poco o llegamos nosotros poco a ella. Entonces este es un dato para considerar. La violencia doméstica me gustaría señalarlo porque la pandemia de COVID trajo esto y fíjense lo que dice Onucida que se incrementó la violencia doméstica 30% con todo el tema del aislamiento en Francia y 25% en la Argentina. Finalmente dijimos el mundo, dijimos Latinoamérica y finalmente la Argentina, estos son datos de diciembre del año pasado, estimamos 136.000 personas, 17% desconocen su diagnóstico, en esto mejoramos, ustedes se acuerdan la época de 50% no conocían, 20% no conocían, ahora está un poco mejor, la prevalencia en distintos grupos no ha cambiado mucho, 34% mujeres trans y lo que ven ahí, el promedio de casos por año no ha cambiado mucho, la relación hombre-mujer se mantiene 2 a 1, 2.3 y fíjense el diagnóstico tardío, también es una asignatura pendiente en nuestro país, como lo es también la transmisión vertical, 4.6%, una transmisión vertical extremadamente alta. Esta diapositiva me la facilitó el doctor Diego Cecchini y entonces estos son datos de CABA, donde todavía seguimos casi con un tercio de las mujeres embarazadas que tienen el diagnóstico de HIV durante el embarazo, ¿no? Y fíjense, antes del embarazo la cifra no ha cambiado mucho, mejoró un poquito, pero estos son datos indudablemente sobre los que hay que trabajar. Nuestro centro es un centro que trabaja con obras sociales, tenemos en seguimiento en el país 10.800 pacientes, ahora es un poquito más, el 26% mujeres, la mayoría de ellas en edad fértil, 98% recibe tratamiento, acá están las cargas virales no detectables, pero estamos utilizando en este momento, y aprovecho para decir también que se ve esta transición al uso de los inhibidores de integrasa en Latinoamérica, nosotros también como tercera droga de elección, luego le sigue inhibidor de protease y luego no nucleóxidos, y como backbone, TDF o TAF, y luego abacavir. Dejamos de lado entonces esta cuestión de la epidemiología, algunos aspectos clínicos que quisiera señalar. En la mujer, los embarazos no intencionados en el mundo, y en Latinoamérica, y en nuestro país también, son altos. Fíjense la frecuencia, 33 a 50%, y miren lo que pasa en Latinoamérica, 58%, pero si analizan las otras regiones, es igual. Y estos son datos de nuestra región, 50-70% de embarazos no intencionados, en algunos países como Brasil, México, Argentina, la mayoría de estos embarazos no planificados terminan en abortos inducidos, afortunadamente nuestro país avanzó en ese aspecto, el aborto es ilegal en la mayoría de los países, como les decía antes, hay bajo uso de métodos duales, y hay características sociales de estas mujeres que son muy especiales, violencia con la familia, la pareja, después del develamiento, la violencia también institucional que ellas tienen, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos moviendo en la mujer, y qué cosas hubo a través de estas cuatro décadas. Si ustedes se acordarán, la época en que casi le pedíamos el favor a las mujeres, por favor, que nos embaracen, y hacíamos todo lo posible, porque no teníamos nada de eso, ¿no? Cuando teníamos, dependiendo de la región, y sin tratamiento antirretroviral, una transmisión vertical del 25 al 30%, y luego baja con el adrenamiento de la ZT, y finalmente hoy queremos una transmisión vertical que se aproxime menos del 2% y cero. Pero miren lo que pasa en Latinoamérica, estos son datos de Onucida, todo lo que les muestro es lo último de Onucida, tenemos, a pesar que la provisión de tratamiento antirretroviral aumentó en la mujer embarazada, fíjense que no lo suficiente, y la transmisión vertical es de 15% en nuestra región. Y cosas que hemos aprendido a través del tiempo, como esta, muestro uno de los estudios, hay muchísimos más, que es el estudio clásico de Manderblot, que es la corte francesa en mujeres que no daban lactancia, donde se analizó en esta corte de casi 8.000 binomios, madre-hijo, la carga viral en el momento del parto y el tratamiento antirretroviral. Y como se ve acá, claramente, si la mujer empieza el tratamiento antirretroviral antes de la concepción y está no detectable antes de la concepción, menor transmisión vertical. Y a medida que nos acercamos al último trimestre, aumenta la transmisión vertical si el tratamiento lo damos al final, pero sigue siendo, obviamente, como objetivo llegar a carga viral no detectable. Entonces, importante para nuestra zona repetir el test en nuestro país en cada trimestre, ¿no? Tenemos historias de mujeres que en el primer trimestre tienen el HIV negativo y en el tercero ya se positivizan. Testear a la pareja de la mujer embarazada, cuestión que es muy difícil, pero hay que trabajar en ello. Tratamiento temprano está indicado, aún mejor si es previo a la concepción. Y ya dejamos la época, que no, no se puede dar en el primer trimestre, ¿no? Hay que empezar antes, ¿eh? Para que la mujer ya esté no detectable a mayor tiempo de indetectabilidad durante el embarazo, mucho mejor. Carga viral no detectable en el momento del parto. Y acordémonos que por ahora, por ahora, quizás esto cambie. En un futuro no detectable, no transmisible, igual a no transmisible, aplica la transmisión sexual, no a la lactancia. A pesar que las guías ahora aceptan y dicen, nosotros en realidad no recomendamos la lactancia, estamos en contra. Pero en las mujeres donde elige eso, bueno, ahí hay que evaluar caso por caso y hay que tomar la decisión caso por caso. Aprovecho este momento de la charla para decirles que en el tratamiento hemos mejorado y hemos también visto menos interacciones de drogas con otros. En este caso pongo con otras drogas, como por ejemplo los anticonceptivos hormonales o la terapia de reemplazo hormonal y las que en este ejemplo las integrasas como raltegravir, doluivictegravir no tienen ningún problema, es decir, no hay problema de anticonceptivos hormonales con el tratamiento antirretroviral. Es decir, no hay contraindicación. En algunas instancias hay que ver la interacción. Lo mismo, no hay problema con doravirina y rilpivirina y tampoco con ningún nucleosido análogo. Para ir puntualmente al tema del dolutegravir, esta imagen ya seguramente la vieron varias veces. Sabemos que el cierre del tubo neural se produce en el día 28 y que cuando ya recibimos a la mujer ya está, ya viene recibiendo ese tratamiento antirretroviral y hemos visto el warning que se produjo con el dolutegravir y su asociación en el cierre del tubo neural que fue 0.9 el primer informe y todo lo que trajo esta situación en el momento de la concepción, el estudio CEPAMO, el CHEMBORGUANA, que fue aumentando el denominador en la medida en que se incluyeron y se estudiaron más mujeres y de 0.9 bajó a 0.3 y ahora es 0.19. Apenitas un poquito más alto que los otros esquemas que no contienen el dolutegravir o el favirense. Por supuesto, ningún problema en la mujer en el segundo y tercer trimestre. Y esto llevó a cambiar un poco las guías como les voy a contar. Pero ahora estamos en un momento realmente que a mí me parece fenomenal porque se está discutiendo en el mundo no excluir a la mujer embarazada de los ensayos clínicos. Y entonces, tanto fue así que la FDA da en el 2018 una guía para que esto se pueda implementar y esto que está online es un análisis, una reflexión acerca de ir hacia adelante y dejar a las mujeres, cuando hacemos los ensayos clínicos de drogas antirretrovirales, dejarlas en los estudios. Esta doctora, que habló también en CROI y que saqué esta diapositiva de su charla, es también para decirle, ella es de Estados Unidos y también propone retestear a la mujer, sobre todo porque saben que las infecciones agudas, ellos ya lo conocen, eso es muy peligroso para la mujer, aumenta la carga viral, más probabilidad de transmisión. Y ella decía, bueno, excluyendo a la mujer de los ensayos clínicos no eliminamos el riesgo, nada más que lo cambiamos. Así que yo creo que es interesante para el debate. Esto que hablamos del dolutegravir hizo que en las guías cambiaran, estas son las guías de tratamiento antirretrovirales en la mujer embarazada, los nucleóxidos análogos que ustedes ven ahí, que ya conocen, y como terceras drogas, raltegravir siempre dos veces, o sea, cada 12 horas. El dolutegravir pasa ahora preferido en todos los trimestres y pasa también en la mujer que quiere concebir. Y como también preferido, inhibidores de proteasa, atazanarrito y darurrito. Muy bien. Las guías europeas todavía dicen, no recomendamos el dolut, la mujer que desea concebir, y preferimos iniciarlo después de las ocho semanas, pero el resto de las guías dicen eso. Dejamos esta parte de embarazo y vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con las comorbilidades. Y además del 90-90-90, se agrega un cuarto 90, que está vinculado a la calidad de vida. En realidad yo creo que este último, el cuarto 90, abraza a los otros. Y abraza a los otros, porque en realidad cuando queremos diagnosticar, tratar y que las personas estén virológicamente suprimidas, queremos todas que estén con buena calidad de vida. Y en este punto, se agrega todo el tema de las comorbilidades, que lo fuimos aprendiendo a medida que transcurrieron los años, y que nuestra población envejece, pero aún en población joven hay prevalencia de comorbilidades, que es mayor en la población con HIV que sin HIV. Y fíjense, esta es la corte NEACOR, que es Estados Unidos y Canadá, con el transcurso de los años, se aumenta la frecuencia de más de dos comorbilidades. Eso es, dependiendo de las series, más de dos o más de tres comorbilidades, se llama multicomorbilidades. ¿Cuál es? Y esta es la comparación con la población sin HIV, enfermedad cardiovascular, hipertensión que está separada, diabetes, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos del hueso, etcétera, etcétera. Y así entonces tenemos distintas cortes en el mundo, como YEPO, COBRA, POPI, europea, inglesa, etcétera, etcétera, italiana, donde comparan a la misma edad, la población sin HIV y con HIV, y van a ver, sobre todo en aquellos mayores de 45, y más de 50, que la población con HIV a la misma edad tiene más comorbilidades. No solo más comorbilidades, sino también más polifarmacia. Entonces, nos vamos moviendo y vamos estudiando qué es lo que pasó con esas comorbilidades y ahora con el tratamiento antirretroviral. Y ya se acuerdan ustedes de la época que teníamos el acetate solo, poca potencia y mucha toxicidad, evolucionamos a mayor potencia, pero todavía había toxicidad, y ahora estamos en un momento de más potencia y menor toxicidad, y así fue la evolución. ¿Y qué le pedimos al tratamiento antirretroviral? ¿Qué es lo que queremos cuando nosotros decimos, bueno, iniciamos el tratamiento antirretroviral o lo cambiamos? Y queremos tener una supresión viral duradera, porque que baje la carga viral, sea no detectable, después sube, eso la verdad es que no tiene utilidad. Que podamos ir a uno o dos comprimidos por día, más seguridad, que se tolere bien, que sea más conveniente, que tenga alta barrera a la resistencia, y que aprendimos también no solo iniciar con estas características, sino que estas características también nos ayuden en lo que es la simplificación o el cambio cuando nuestros pacientes están con carga viral suprimida. Y entonces nosotros ahí lo cambiamos y siempre tenemos que pensar ¿por qué lo cambiamos? ¿Por qué? ¿Queremos simplificarlo a una pastilla por día? ¿O queremos eliminar esa toxicidad? Y en este sentido me gustaría decirles que preferimos ser más proactivos y prevenir toxicidades que puedan ocurrir. Y entonces ahí tenemos que cambiar. El otro elemento que dijimos, alta barrera a la resistencia, ahora está en marcha otro estudio, el Ministerio, veremos cuándo sale, pero este estudio que lleva unos años y que ya todos conocemos, nuestra transmisión, nuestra resistencia transmitida es alta 13% y masa no nucleócidos 10% sobre todo con la K-103N. Ahora, muy bien, ¿por qué nos movemos hacia los inhibidores de integrasa? Son drogas potentes. Miren, la potencia la medimos con la energía con que se baja la carga viral en términos de logaritmos. Esa es potencia. Descenso de carga viral, ¿cuánto? 2.4, 2.3 con los inhibidores de integrasa como ven acá, pero por supuesto en las proteasas potentes es el darurrito y hay otras drogas como ven acá que también son drogas potentes. ¿Ha cambiado la historia? Sí, por supuesto. Ha cambiado la historia porque medimos nosotros a las 48 semanas qué porcentaje de pacientes llegan a carga viral no detectable. Y fíjense con los esquemas previos, miren, del 80% y antes era el 50-60% en la época de la ZT-3TC-Favirenz y ahora estamos más del 90% de nuestros pacientes que alcanzan cargas virales no detectables a las 48 semanas. Pero no solo ganamos en eficacia, que esto es eficacia con los distintos esquemas, fíjense que además de las integrasas también está el Daruna, COVID, TAF y FTC que luego lo vamos a señalar, pero también ganamos en seguridad. La mayoría de estos esquemas son drogas seguras y tienen un porcentaje de discontinuación que es menos del 2% al 3%. Y así nos fuimos moviendo con mucha cantidad de comprimidos, drogas tóxicas a una pastilla por día. Y para señalar las últimas coformulaciones es esta de TAF-FTC Daruna, COVID, TAF-FTC, VICTE, TDF que es el disoproxil fumarato 3TC doravirina. Y solo unos ejemplos para repasar con ustedes porque ya lo saben, las guías se basan en los estudios que son estudios pivotales que le dan el racional a las guías por aparecer tal o cual esquema como preferidos. Y estos son los estudios 1489 y 1490 donde comparan el TAF FTC VICTEGRAVIR uno de los estudios con ABACAVIR 3TC y DOLU-TEGRAVIR y el otro estudio el 1490 lo compara con TAF FTC y DOLU-TEGRAVIR es decir uno con TAF y DOLU y otro con ABACAVIR y DOLU y se ve la no inferioridad del TAF FTC y DOLU-TEGRAVIR con la comparación de DOLU-TEGRAVIR y los porcentajes de discontinuación van a ver que realmente fueron muy bajitos menos del 2%. El AMBER es uno de los estudios hechos con TAF FTC DARUNA-COVID comparado a TDF FTC separado DARUNA-COVID y entonces se ve la no inferioridad también a las 48 semanas y también está a las 96 semanas. La DOLU-TEGRAVIR es un inhibidor no nucleócido nuevo de la transcriptasa inversa tiene actividad in vitro frente a cepas resistentes como nosotros hemos aprendido a nevirapina y favirenz es activa frente a la K-103N 181C y todas las que ven ahí y entonces hay estudios en pacientes NAIL y en pacientes en SWITCH DRIVE-FORWARD y DRIVE-HEAD este es el DRIVE-FORWARD donde compara dos nucleóceos análogos y DORA versus dos nucleóceos análogos con DARURRITO y se ve que es no inferior con un perfil de lípidos que es muy favorable a la DORA-VIRINA y el otro que es el DRIVE-HEAD que lo compara ya es una pastilla con TDF 3TC DORA versus TDF FTC Favirenz y entonces se comprueba la no inferioridad de la DORA-VIRINA con mejor perfil para eventos en el sistema nervioso central y en lípidos también y finalmente los estudios GEMINI que saben ustedes que el doctor Kahn ha sido un pionero y presentó los datos a 144 semanas de lo que es la biterapia de 3TC con DOLU versus TDF FTC DOLU y TGRAVIL dos drogas versus tres se comprueba la no inferioridad realmente a las 144 semanas y un perfil que no lo muestra acá por tiempo de seguridad muy bueno y mejor frente a TDF FTC y DOLU frente a las tres drogas en términos de riñón hueso y acá funcionó bien con cargas virales altas puede haber alguna cuestión con menos de 200 CD4 y ahora Pedro empieza un estudio que vamos a participar alguno de nosotros a ver qué es lo que pasa con CD4 menos de 200 con la biterapia todo esto ha motivado que las guías cambien y tengan todas ellas inhibidores de integrasa menos los inhibidores de integrasa azoteado con el el Bicovi que están como alternativos no como preferido y donde se agrega el TAF FTC el TDF FTC y el Abacavir 3TC únicamente conformulado con el DOLU y donde se agrega en todas las guías el 3TC con el DOLU en nuestro país estas son las guías publicadas que ya son viejas y en este momento están por salir las guías nuevas donde el esquema recomendado es TDF 3TC con DOLU y DOLU y DOLU es decir como preferido o 3TC con DOLU y luego los otros están como alternativos es decir preferido también la biterapia pero claro no todo no todo es éxito ¿no es cierto? y entonces fuimos aprendiendo que aparecen las drogas y después cuando se empieza a utilizar a nivel de mayor número de gente más masivamente aparecen eventos adversos que quizás los ensayos clínicos no mostraran y ahí hay ejemplos que todos ustedes conocen lo de la licodistrofia que lo vivimos el riñón con el tenofovir disoproxil fumarato lo mismo que el hueso el efavirenz etcétera etcétera y entonces hay algunos datos de asociación de dolutegravir insomnio o alteraciones o mareos trastornos del sueño en general y ahora hay todo un capítulo nuevo del aumento de peso y esto es lo que veíamos antes la lipoatrofia con baja grasa subcutánea acá baja grasa subcutánea y alta grasa visceral que era la lipo hipertrofia y ahora estamos en un momento de ver obesidad que es alta grasa subcutánea y visceral hay una asociación que puede estar vinculada a los inhibidores de intergrasa particularmente el TAF y el dolutegravir pero no nos olvidemos que vivimos en un ambiente obesogénico que si alguien toma algún antidepresivo puede subir de peso y así una serie de factores la OMS llama la atención acerca del porcentaje de gente en el mundo que hoy tiene sobrepeso y obesidad como ustedes ven acá solo para contarles que el INDEC en el año 2018 dice que el 61% de la población argentina 61% tiene sobrepeso y obesidad de manera que este es un tema que no solo puede involucrar algunos esquemas antirretrovirales sino a otros factores que indudablemente hay que tener en cuenta y como ven ustedes acá todos los tratamientos antirretrovirales pueden aumentar de peso particularmente en el primer año o primer año y medio pero la asociación se ve más clara y más clara vinculada a bajo CD4 alta carga viral y mujer en el estudio ADVANCE sobre todo de TAF con el dolutegravir más en mujeres que en hombres a las 144 semanas aumentando casi 12 kilos en las mujeres y 7 kilos en el hombre esto es un momento es un momento de mucho estudio para ver la patogénesis de este aumento de peso y en esta última parte quiero hablarles de drogas nuevas y finalmente de prevención cabotegravir y rilpivirina intramuscular se acaban de aprobar la FDA es un inhibidor de integrasa análogo del dolutegravir recientemente aprobado la forma oral tiene una vida media de 14 horas la forma 40 horas perdón la forma de nanosuspensión de 20 a 40 días y ahora les quiero contar cómo se da en estos estudios nosotros como otros centros estamos participando en el ATLAS 2M si participamos en el ATLAS está aprobado esta forma intramuscular únicamente en los pacientes que hacen switch es decir que ya vienen con cargas virales no detectables con otros esquemas de tratamiento y luego pasan a la vía intramuscular una inyección glútea de cabotegravir una de rilpivirina cada mes o cada dos meses que es el ATLAS 2M donde muestra claramente la no inferioridad y ahora los datos fueron presentados cada dos meses en Crohn eso es cabotegravir rilpivirina fostensavir es un inhibidor de la entrada el IVA-lizumab es un anticuerpo monoclonal que también se pega al CD4 el fostensavir en la GP120 en esa parte y el islatravir se los cuento porque parece una droga muy promisoria con una vida media prolongada y ahora en CROI se presentaron datos en PREP en preexposición de una pastilla mensual y de dispositivo implantable cada tres meses si están estudiándolo cada seis o al año o sea un dispositivo implantable en profilaxis preexposición por año y veremos qué es lo que pasa en el tratamiento por el momento en el tratamiento islatravir fue presentado junto con doravirina big terapia en forma diaria y esto es lo que les contaba el fostensavir aprobado en Estados Unidos para pacientes con fallos múltiples y acá funciona acá en esta última parte quiero decirles que Estados Unidos dice 2019 que va a poner fin a la pandemia y entonces de HIV y dice bueno en Estados Unidos nosotros tenemos determinado objetivo pero para lograr terminar con la pandemia de HIV nosotros necesitamos diagnosticar a todas las personas tan temprano como sea posible es testear y diagnosticarla es decir confirmarla una vez que hacemos eso que eso puede ser en el día la tratamos rápidamente en lo posible en el día en la semana dentro de los primeros 15 días eso es lo que llama inicio rápido de tratamiento ¿para qué? para lograr rápidamente una supresión virológica sostenida le va a venir bien a esa persona pero también para la comunidad porque no detectable no transmisible dijimos que eso se aplica claramente hoy es cero transmisión sexual si alguien está no detectable no transmisible por más de 6 meses pero además para poner fin a la epidemia tenemos que prevenir nuevas transmisiones y eso lo hacemos con programas de previa y si hubiera algún clúster de infección ahí ir y estudiar pero ¿de dónde vienen las nuevas infecciones? bueno vienen de dos grupos la gente que no sabe que está infectada y la gente que lo está pero está sin tratamiento no está en el sistema de salud y eso nos pasa a nosotros también entonces en eso hay que trabajar mucho en esta parte de preexposición Fauci decía en su charla está tomada ahí la diapositiva miren 99% de eficacia en prevenir la adquisición sexual y ustedes se acuerdan del TDF FTC y ahora una serie de nuevas estrategias particularmente intramuscular con cabotegravir fíjense lo que baja 66% menor incidencia de adquirir HIV en el grupo cabotegravir versus el otro grupo se compara con TDF FTC en la población de hombres que tienen sexo con hombres con mujeres transgénero y ahora se presentó en las mujeres heterosexuales también bajó realmente mucho quiere decir que el PREP funciona en nuestro país saben que está en agenda ojalá que este año se pueda implementar y es una asignatura pendiente y esto es lo que se está trabajando y en mujeres se está viendo todas estas alternativas anillos marginales estos dispositivos implantables en mujeres y hombres con drogas de larga duración y en mujeres se están tratando de ver de unirlas junto con los anticonceptivos orales todos conocen la prevención combinada eso no se los voy a contar porque ya lo saben se agrega ahora el tema de la vacuna preventiva para el HIV que en nuestro país se está llevando a cabo por el estudio mosaico en huésped en el hospital Ramón Mejía en Rosario con Sergio Lujo y nosotros acá en Helios hay un estudio previo que es el invocodo hecho en las mujeres heterosexuales y este mosaico que es el nuestro es un fase 3 como les contaba este fue hecho en el África todavía sigue en nuestro país hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero y para que una vacuna sea útil hay que analizar todas las vías de transmisión eso es lo que les quería contar y finalmente decirles algo que presentamos claro que fue publicado recientemente una paciente nuestra únicamente para decirles que hay quizás empecemos un camino hacia lo que se llama remisión preferimos hablar de remisión virológica y no de cura aunque muchos investigadores hablan de lo que es la cura funcional y esta es una paciente que debuta con enfermedad avanzada ahí se hace el diagnóstico de HIV en el año 96 se interna en el hospital naval con un cuadro neurológico no muy claro y se hace una biopsia ya empieza tratamiento antirretroviral en el 96 se va de alta mejora y en el 97 ya empieza a seguirse con nosotros y así está no detectable con tratamiento antirretroviral 10 años después de 10 años de tratamiento presentó una lipodistrofia marcada aumento de triglicéridos colesterol y en el 2007 nos dice que quiere suspender el tratamiento y les cuento a los que tienen más edad y nos están escuchando que en una época hacíamos las suspensiones programadas de tratamiento suspendíamos un mes dos meses veíamos que pasaba hoy eso no lo podemos hacer eso no está recomendado y es peligroso cuando uno suspende el tratamiento ya los 15 días la carga viral sube pero así fue la historia con esta mujer y bueno permaneció no detectable y permanece no detectable más de 12 años casi 13 en el tiempo en el tiempo analía urbeña su médica de cabecera y yo y todo el grupo pensamos que esta mujer tenía algo diferente y entonces la presentamos en el congreso internacional en el 2014 en Australia y se acercó Clifford Lane que trabaja con Anthony Fauci y dijo bueno que quería estudiarla y la llevamos con analía viajamos las 3 en el 2015 y 2017 y le hicieron biopsias muchas de intestino ganglio punción lumbar leucoféresis etcétera etcétera y bueno la historia es que la carga viral con menos de una copia 0.2 copia todo negativo hasta que encontraron DNA integrado en un ganglio y nos pidieron la biopsia de cerebro que fuimos a buscar en el año 96 y ahí encontraron resto de virus es decir que ella es un caso excepcional por 3 elementos por la suspensión luego del tratamiento que eso no es lo excepcional porque tenemos el grupo de controladores post tratamiento sino que ella debuta con enfermedad avanzada la mayoría de los post trinden controler se los agarra en la infección aguda y se tratan precozmente entonces les decía eso 1 o 2 enfermedad avanzada y 3 que ella pierde los anticuerpos pero el ISA y el Western son negativos ahora y la especulación es que los pierde porque tenía poco antígeno y entonces la palabra cura que hace mucho tiempo no existía en nuestro lenguaje hoy por lo menos hablamos de remisión o de cura funcional y había dos pacientes en el mundo que estaban curados Timothy Brown que ustedes se acuerdan los dos trasplantados de médula con el dador que tiene la deslesión en el alelo SR5 Timothy Brown falleció en septiembre del año pasado por una recaída de su leucemia no por el HIV pero este era el hombre que estaba curado y el otro paciente que es un muchacho venezolano Caliejo que ya dio su identidad hace dos años un poquito más que recibió el trasplante de médula y no hay virus y le trasplantaron la médula por un linfoma en conclusión hoy realmente estamos en un momento histórico diría y aquellos que vimos el problema del HIV en sus inicios hoy vemos que los pacientes viven bien con una buena sobrevida y calidad de vida y eso es algo increíble tenemos que testear a más gente tenemos las herramientas tratar rápidamente tenemos los tratamientos acordarse las comorbilidades las diferentes poblaciones mujeres la gente que envejece etcétera etcétera tenemos más esquemas más potentes menos tóxicos de un comprimido por día y el futuro seguramente van a ser drogas de larga duración drogas intramusculares o con dispositivos implantables tenemos que experimentar el PrEP y estamos en el camino futuro que puede ser la remisión y estamos trabajando en la vacuna gracias es una parte del grupo de trabajo ellos realmente para mí es un grupo del cual me siento muy orgullosa son todos excelentes y gracias a ellos y muchísimas gracias a ustedes por quedarse ahí escuchando bueno Isabel muchas gracias muchas gracias por la presentación impecable realmente súper clara así que bueno muchísimas gracias ahora invito a los panelistas del bloque para que puedan hacer algún comentario las preguntas como habíamos acordado al inicio la vamos a hacer al final pero dentro de los panelistas el doctor Jorge Contarelli Santiago Ramírez Borga y la doctora la doctora Silvia Silvina Mondini los escuchamos con algún comentario o algún aporte con respecto a la a la disertación de la doctora por supuesto primero gracias Isabel por este panorama que nos trazaste porque nos has hecho un revival desde que las cosas empezaron ¿no es cierto? y para los que ya tenemos unos añitos lo hemos vivido y en algunas épocas con una sensación muy de desaliento porque la verdad los esfuerzos eran no eran respondidos y perdíamos muchos pacientes al día de hoy francamente lo que has comentado en cuanto a que la situación es completamente diferente las personas que viven con VIH tienen una vida prácticamente normal ¿no? la mayoría de los que atendemos a estos pacientes damos fe que son gente que prácticamente no hay ninguna diferencia yo te quería preguntar algunas cosas vos pusiste el dedo en una llaga como dice el refrán el tema de no bajarle la puntería al testeo es decir hemos ido perdiendo con el paso del tiempo y justamente probablemente con esta tranquilidad que nos va trayendo el hecho que nuestros pacientes no progresan no se nos enferman y demás le hemos bajado un poco el interés a testear a las personas que tienen HIV que no lo sabemos ¿no es cierto? lo cual nos trae varias cosas de la mano por ejemplo la transmisión vertical también ¿es una impresión nuestra o ustedes también lo han visto de esa manera? Sí, sí yo creo que nosotros veníamos en una línea de trabajo todos nosotros y me parece que el tema de la pandemia fue tremendo en el sentido de hubo no en todos los lugares pero hubo en algunos lugares interrupciones de tratamiento por suerte no tantas como en otros sitios hubo un parate en los testeos y sí percibimos lo mismo yo creo que el problema que vamos a ver probablemente es más nuevas infecciones este año ojalá me equivoque pero quizás veamos más fallos y todo lo que estás conversando mirá nosotros tenemos acá testeo que es gratuito confidencial anónimo voluntario bla 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 y veníamos haciendo antes de la pandemia 3.800 2.000 testeos mensuales después decidimos por abril mayo para eliminar la circulación sacar los testeos y después todos dijimos bueno vamos a abrirlo igual estábamos en cuarentena pensando que no iba a venir nadie y realmente la gente viene viene o sea que a pesar de todas las restricciones la gente siguió teniendo sexualidad lo cual es bueno pero lo que no era bueno es el no cuidado entonces yo creo que sí es lo que vos estás percibiendo y me parece que ahora es un momento para reflotar todas esas cosas e insistir y hacer las cosas más fáciles completamente de acuerdo otra cosita que quería quisiera comentar y preguntar tu opinión la lactancia de la mujer que vive con VIH no es cierto porque este es un tema que a nosotros siempre nos ha conflictuado y de hecho hemos tenido varias mujeres que ya tenían un hijo de la vieja época donde uno les decía lactancia no o venían de otros colegas que los habían atendido y lactancia no y les había quedado un poco esa asignatura pendiente entonces basándose en que la indetectabilidad sostenida a lo largo del embarazo etcétera disminuye la transmisión a prácticamente cero para el fruto varias mujeres de nuestro grupo por lo menos dijeron yo le voy a dar la teta perdón por la expresión pero la cosa fue así yo los voy a lactar porque me quedó eso como un problema pendiente y bueno y hasta ahora por suerte a pesar de que estábamos nosotros bastante preocupados no hemos tenido ningún caso de transmisión de madre e hijo por lactancia en ese tipo de mujeres asegurándonos la indetectabilidad etcétera ¿Tienen ustedes experiencia con eso? Mira yo creo que es buen momento compartir esta reunión porque podemos quizás juntar los casos de todos los que estamos acá escuchando y recordarlo mira te digo primero lo que yo pienso o sea me parece que estamos en un momento donde todavía en nuestro país y en la región de Latinoamérica tenemos que seguir contraindicando la lactancia hasta que tengamos datos más fuertes y más seguros nosotros nosotros no somos un país desarrollado las canadienses las americanas están en pro de dejar la restricción y decir permitir la lactancia creo que nosotros no debiéramos hacer lo mismo pero así como te digo esto me parece que vamos a ir en vías de y no porque lo operamos necesariamente sino por una necesidad que nos plantean como decís vos las mujeres mira la única situación que hemos vivido es el año pasado una paciente de la doctora Liliana Vázquez el tercer hijo los dos tercer hijo ella es profesional de la salud y el tercer hijo dijo bueno los otros hijos nacieron por fertilización asistida bueno todo eso creo que fue así pero lo concreto fue que este tercer hijo dijo no mira yo la lactancia la voy a mantener la explicamos trajimos la bibliografía bla 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 y yo te puedo asegurar que todo este tiempo estuvimos nosotras más nerviosas que ellas que ella llevamos yo llevé personalmente la leche materna a que la estudie Andrea Mangano para ver la carga viral en leche materna y ver el DNA integrado en las células porque uno de los problemas como decís vos es menos del 1% si la mujer está no detectable en algunos lugares menos del 2% pero no tenemos certeza que sea 0% porque si bien virus libres no hay puede no haber vos podés tener el DNA integrado en las células y eso pasar al bebé y eso no lo sabemos bueno la cuestión es que a raíz de eso preguntamos a las doctoras que más experiencia tienen en el mundo porque tenés que decidir cuánto le haces de profilaxis con AZT esta muchacha venía años no detectable que yo creo que el día que decidamos hacerlo van a ser las mejores candidatas años no detectables ¿cuánto le hacemos a AZT? 6 meses 3 meses 6 semanas bueno ella siguió con la lactancia nosotros le dijimos mira a los 6 meses nos reunimos a los 3 y a los 6 meses tratando de convencerla le dijimos a los 6 meses le dice Liliana en la ZT al nene se lo tenemos que dejar porque es tóxico y porque eso que estamos haciendo está fuera de todas las guías que dicen se lo dejamos y ella le dio de adelantar al año y afortunadamente el nene es negativo ella sigue no detectable pero te digo fue un estrés fenomenal entonces me quiero decir me parece que por el momento hay que decir que no pero hay que estar preparados porque esto lo vamos a ver como decís vos más frecuentemente gracias por favor bueno yo quería felicitar perdón una última obviamente a soledad por la jornada vamos a aprovechar Isabel y bueno Isabel obviamente excelente la disertación y te quería comentar que bueno yo también estoy un poco de la época con Santiago allá en La Plata donde recién estaban llegando los inhibidores de proteasa así que vivíamos todas estas situaciones y particularmente acá en la localidad de La Barriga durante la pandemia cuando se restringió la circulación obviamente que hubo pacientes con falta de adherencia en tratamiento lo mismo que comentaste y incluso en noviembre diciembre tuvimos un aumento de casos con serología para VIH positiva de pacientes obviamente que esperaron ese año y recién están consultando en estos momentos y tenemos un aumento en el número de casos de pacientes diagnosticados sí Silvina de acuerdo con vos ahí hay algunas preguntas no sé si las contesto ahora o después no sé hola ahí se escuchan Silvina capaz que vos tenés como un retorno más sí suena fuerte no por ahí las preguntas del chat las dejamos después de Analia si te parece Isabel perfectamente bárbaro Jorge quería hacer un comentario que justo se había superpuesto con Silvina abrió el micrófono Jorge no te escuchamos Jorge el micrófono el micrófono no ahí no se te escucha Jorge ahí quizás lo lo mutearon el el anfitrión a ver está silen sí está silenciado Jorge nos escuchás a ver saca el si nos escuchás pero quizás ahí va ahí está ahí está perfecto la última Isabel ya que está te saco el jugo qué opinás cuál es tu opinión de paciente X con un triple esquema primer esquema con tres drogas switch a dolutegravir la amigudina mira es un capítulo ese interesante yo creo que es una estrategia que cada vez se va a establecer más y ahí me parece que uno desde el punto de vista práctico con un paciente tiene que decir bueno a qué le hago el switch a dos drogas o a tres ambas con un comprimido ahora va a ser el lanzamiento del 3TC con el dolu en un solo comprimido diario entonces te digo a mí me parece que es una estrategia interesante yo la ubicaría para mejorar los aspectos del hueso el riñón frente a toxicidades hay el switch frente a toxicidades pero si tendría mucho cuidado en fijarme que el paciente no tenga resistencias previas si tuvo fallo y fallo y tiene resistencias escondidas no sería el mejor candidato también asegurarse que no haya tenido ni tenga por supuesto hepatitis B y que en lo posible tenga una buena adherencia con esas consideraciones yo creo que uno beneficia el cambio a dos drogas y mejora las toxicidades y ahí habrá que ver frente esa estrategia a otros competidores que uno prioriza si este este o el otro pero a mí me parece que tiene una buena área para desarrollarse bueno Isabel me quedé yo el más viejo no nada felicitarte realmente fue excelente la presentación es un gusto siempre escucharte y como dijeron muchos disertantes un placer volver a escuchar sobre VIH y no estar polarizado con el COVID así que nada un poco lo que vos decías realmente a uno le trae nostalgia porque como decía Silvina nacimos nosotros como especialistas cuando esto arrancaba como era la problemática nos pasaba que éramos ah ustedes estudian infectología vayan a ver ese paciente que era un paciente desahuciado no teníamos mucho para hacer y nos tocaba manejar ese tipo de población así que la cabeza nuestra ha ido cambiando como profesionales como especialistas frente a esta patología pues fueron nuestros pacientes como el clínico tiene su diabético son estos pacientes que el miércoles te veía en el consultorio una de las chicas que me decía mira Santiago hace 15 años que nos estábamos viendo miraba los datos y hace 15 años que nos estábamos siguiendo pasaron hijos de por medio vimos esto que vos decías así que realmente la patología ha cambiado drásticamente en cuanto al concepto y a lo que es el optimismo que tiene a lo largo de estos años y lo que se viene y algo que no es menor que vos decías recién en 10 años pensamos o piensan en los países nortes que se radica esta patología en lo cual uno como siempre vemos aprendemos de otras enfermedades que aparecieron curas enfermedades que nos han atravesado inclusive las epidemias de otro tipo de patologías y uno piensa por ahí no se va a curar pero sí vamos a tratar de lograr algo como pasa con la hepatitis C en la cual la cura existe pero no se cura o no desaparece sigue apareciendo un número de casos obviamente mucho menor en ese concepto aprovecho como decía Jorge una pregunta y me interesa tu opinión planteamos estrategias y venimos usando estrategias a lo largo de este tiempo de estos años como decíamos el diagnóstico precoce el 90-90 que a veces hay que ayornarlo la realidad en los países tercermundistas es decir si seguimos viendo hoy un diagnóstico tardío contando con muchas de estas herramientas ¿cómo lo ves vos? ¿cuáles te parecen que pueden ser las estrategias que podemos plantear para arrimarnos a esa no sé si a la cura o a terminar la pandemia en estos próximos 10 años digo un ejemplo es PREP podría ser una alternativa pero no la tenemos hoy presente digo ¿cuáles serían las estrategias que por ahí se te ocurre que pueden ser factibles para arrimarnos en el contexto de un país como el nuestro a ese valor de un 95% de pacientes indetectables y casi erradicando la epidemia? Mirá es una pregunta muy interesante me parece que tenemos que empezar por el testeo y retomarlo y tratar de hacer los servicios que estemos donde estemos más amigables para la gente porque digamos salir nosotros a buscar a la gente ya aprendimos que la gente no va a venir hoy estamos en otro momento la gente está más informada etcétera etcétera y me parece que ampliar el testeo es clave y fácil era la semana pasada creo que fue la semana pasada estuvimos discutiendo con todo el grupo del comité asesor y con la directora del programa nacional que lamentablemente renunció y ya la conozco la doctora Cecilia Santamaría y justo hablábamos del consentimiento informado fue toda una discusión de eso y nosotros queríamos decir saquen el consentimiento informado todo eso pero bueno la sociedad civil exponía sus sus razones es decir que a uno y Santiago yo pienso que hay barreras para aumentar el testeo una de esas es esa es decir la firma el otro la implementación nunca pudimos implementar acá en el país el autotesteo pero olvídate el autotesteo que funciona Brasil funciona fenomenalmente bien hacer nuestros servicios como más amigables no podemos empezar el primer día porque no hacemos el diagnóstico el primer día tampoco es nos tenemos que preocupar tanto pero dentro de la semana dentro de los 15 días hay que ver cómo hacemos si la farmacia te da esto entonces ir acortando la brecha en los lugares de trabajo entonces me parece esto del testeo esto de empezar rápido esto del PREP que van a tener que de una vez por todas ya tiene que salir del PREP es así y además que no va a ser para todo el mundo como decimos siempre para esta población seleccionada y nosotros yo creo que mira con este caso nuestro el mensaje era tratar a las personas rápidamente y que estén con cargas verales a detectar lo mejor posible porque el día que sirve la cura los candidatos no van a ser los que tienen un CD4 sea la estrategia que sea o los que tengan 500.000 copias van a ser los mejores que estén entonces todas esas cosas en el mismo momento tratar de implementarla en los servicios en que estén eso es lo que pienso bárbaro gracias por el informe por tus comentarios gracias